Hola amigos, a 13 del 3 del 2013, como os dije, menudo número de 13 estamos hoy en la finca de Ángel. Ángel lo conoceréis si seguís mis vídeos en internet, porque está realizando desde hace unos años un jardín zen, de explicación zen japonesa en su finca. Bueno, y vamos a introducirnos un poco en el jardín, aquí veis la entrada, y vamos a ir preguntando a Ángel lo que podamos ir viendo y que él nos comente. Ángel, ahora estamos viendo la entrada del jardín, ¿no? Sí. Es la entrada principal, quiere decir, aquí accedemos a lo que es el recinto del jardín zen, ¿no? Esto es una de las entradas, es la entrada por la parte de abajo. Es entrada o salida, más bien, porque como puedes observar, el acceso es desde la parte de arriba. Esto es un portón japonés, es un portón de madera, se utiliza mucho en los jardines y en los caseríos de Japón. Y, en la medida de lo que puede, utilice la técnica que usan ellos. Como puedes ver, va todo machimbrado. Son antajes de a media madera. Bueno, ahora nos vamos a ya entrar dentro del recinto y vemos que, aparte de edificaciones, predominan también especies vegetales, ¿no, Ángel? Sí. Esta primera que vemos aquí, que está empezando a brotar, es una parrocia pérsica, no sé si la conoces. No. Árbol de hierro. Ajá. O de fuego, o de hierro. Y que es un árbol que se ve... Es una parrocia muy bonita, no sé si ahora, después de la brotación, se pone un rojo fuego muy bonito. Y allí al fondo que vemos un banco de descanso, de meditación. Sí, una esquina de reposo, para cuando acabe, cuando sea viejo. Y al lado vemos un cerezo de flor, ¿no, Ángel? Sí, es un plunus regulata cumade, me parece. Vamos a ahora ir hacia la derecha y nos encontramos con este pino. ¿Qué variedad de pino es este, Ángel? Es un nigra austriaca, pinus nigra austriaca. Estoy esperando a que se recupere un poco del trote para empezar a meterle mano. ¿Qué tienes pensado hacer en este pino? ¿Algún estilo? Mi intención... no sé si conoces el pino moncaburi, que es el pino de la puerta, el pino de desrevimiento. Es coger una de las ramas superiores y hacerla pasar por encima del paso. O sea, para cuando entras en el jardín, pasas por debajo de ella. Sería como un umbral vegetal, ¿no? Sí, sí, es una cosa similar. Muy bien. Vamos a seguir viendo... Es como un macro nivoki. Aquí vemos un helecho, ¿no, Ángel? Sí, es una ciatea copedi. Esa aún es un ejemplar joven, ¿no? Sí, bueno, le quedan muchos de estos que son muy lentos. Pero bueno, se adaptó muy bien. Y para el poco tiempo que ya ha plantado, la verdad que se adaptó muy bien adaptando. Y aquí vemos unas vallas, también realizadas las... ¿En qué materiales ya? Porque aquí ya veo bambú también, ¿no, Ángel? Bambú como decoración, pero bueno, los paneles de fondo, ya lo habíamos hablado, son paneles comerciales, estructuras de pino tratado, lo que es el armazón, tratado con que no es otra. Y aquí tenemos también ya un ejemplar, un tamaño un poquito ya mayor, de los que se ven por arriba, que es un arce, ¿no, Ángel? Sí, este es el famoso osakazuki. Ajá. Se adaptó aquí de cine. Está muy bien, se ve muy bien. La verdad que sí, está sano completamente. Vamos a ver una visual también del paso que hiciste. Un paso de roca tomada encintada. Como podéis ver que es... Novedán. Novedán. Ángel nos dice que es el Novedán. Se denomina así. Y aquí vemos una de las obras también de Ángel. Veis que también, aparte de la madera, le pega a la cantería. ¿Qué tenemos aquí, Ángel? Esto es la linterna millose. ¿Qué significa millose? ¿Sabes qué significa? Millose hizo el nombre de una mujer. Imagino que sería la que lo diseñó, ¿no? O está inspirada en ella. Está inspirada en ella o para quien se hizo. La verdad que no sé mucho más de... Es una réplica exacta de la original. Vamos a hacer... Como puedes observar, en un lado hay una luna menguante y en el otro lado la luna llena. Esta sería la luna llena. Vamos a ver, porque hoy hay sol y para tomar las imágenes, deslumbra un poco la pantalla. Y esta, sí señor. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo y vamos a seguir viendo el Jardín de Ángel en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!